Puede ser de nylon, puede ser de algodón, puede ser de cualquier material que a ustedes les agrade que sea resistente para poder arruchar a los lados, ¿ok? Son dos que van, dos en la parte frontal y dos en la parte posterior del bolso. Y por último tenemos dos pedacitos nada más para hacerlas así, exacto, esa es la tira, esas son las tiritas y dos pedacitos para hacer las argollitas que son las que nos van a agarrar para arruchar las tiras de los lados, ¿ok? Perfecto, estas son las dos tiritas más pequeñas que necesitamos para arruchar la parte de los lados. Una vez que tenemos esto ya podemos comenzar. Lo primerito, primerito que debemos hacer es colocar las asas. Por donde empezamos, tomamos uno de nuestros rectángulos, vamos a recoger esto un momentito, ¿verdad? Lo ponemos aquí al ladito, vamos a quitar esto para que podamos trabajar cómodamente. Tomamos el primer rectángulo. Este rectángulo lo vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer el truquito que todas conocemos, si conocemos algo de costura y si no lo aprendemos ahorita aquí en este momento, ¿verdad? Hacemos un piquetico para marcar en la parte superior y otro piquetico para marcar en la parte inferior de la tela. ¿Para qué hacemos esto? Muy fácil, esa es una guía. Eso es lo que nos va a ayudar a saber dónde está el centro y de dónde vamos a medir para colocar las asas. Las asas tenemos que colocarlas siempre, esa es la medida estándar, a 7 centímetros del centro hacia el lado izquierdo y del centro hacia el lado derecho. ¿Ok? Para que nos queden siempre derechitas, muy bien marcadas. ¿Por qué marco arriba y marco abajo? Porque dirán, bueno, las asas van acá arriba, pero son las que me van a decir que llegué abajo al mismo sitio. Porque si bien van acá arriba, profesora Laura, también más bien tienen que ir abajo. Y entonces tenemos que ser muy precisos, siempre medir con calma, tomarnos nuestro tiempo, poquito a poco, y lo vamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos ubicamos desde el piquetico donde hicimos la marca, y entonces vamos a ubicar 7 centímetros a la izquierda, podemos marcar con un alfiler, acá, y 7 centímetros a la derecha, ¿ok? A ver que este se arrume un poquito, ajá, y 7 centímetros a la derecha. Igual, vamos a repetir la operación, y lo vamos a hacer acá abajo. 7 centímetros acá, y 7 centímetros acá. Fíjense una cosa, esto es una tela de cuadritos y de líneas. Aquí podríamos decir, ¡ah, qué chévere, porque me puedo guiar! Eso nos va a ayudar bastante, pero cuando es de florecita, es lisa, de otra forma, es un poquito más difícil. ¿Qué hacemos ahora? Muy sencillo. Esta es una de las bolsas que a mí más me gusta hacer porque es muy fácil de elaborar. Vamos a tomar nuestras asas, ¿verdad? Las vamos a colocar del lado izquierdo primero, y las vamos a poner en el bordecito donde estaba el alfiler de la parte de abajo, ¿verdad? ¿Sería el del alfiler? Ah, el alfiler, exactamente, de la parte izquierda, de 0 a 7 centímetros de acá, del alfiler hacia afuera. Y luego tomamos aquí la otra pieza, y la vamos a sostener aquí arriba, que nos va a llegar justo donde estaba el otro alfiler, hacia el lado izquierdo. Siempre les digo, tengan cuidado cuando vamos a poner el otro lado del asa. ¿Por qué? Porque entonces de pronto, esta tiene un dibujo por delante, pero si es unicolor, nos podemos confundir, y por la emoción, tomamos el asa, y cuando hacemos esto, no nos damos cuenta que quedó mal colocada. Entonces, siempre les vamos a repetir la operación lentito, traemos el asa de esta forma, y la enfrentamos acá. ¿Dónde la vamos a ubicar? De 0 a 7 centímetros donde estaba el alfiler, hacia afuera. Ahí vamos a colocar un alfiler para sostener el asa. Y luego vamos al otro extremo, ubicamos el asa, que está en el perro del alfiler, que está acá, y lo vamos a colocar aquí, fijado con otro alfiler. Ya tenemos las asas en una de las partes superiores ubicadas. Muy bien, ¿ok? Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer luego de esto? Bueno, colocar los cordones que van a los lados. Aquí hay que colocar solo dos cordones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Muy bien. Y yo también quería hacer una pequeña observación aquí, que estoy atenta a la clase de la profesora Laura, igual que ustedes, y es que hay como una doble cinta poli en la base, ¿verdad? Sí, señora, ancha y una de cora delgadita. Bueno, esos son todos los traquitos que podemos hacer. A mí me parecía que esta asa negra era muy linda, pero era como un poco... Entonces, a mí me gustan mucho los colores, me gustan mucho la combinación, los detalles, que es lo que les digo. Te creen, no tengan miedo, arriesguense, si no queda bien lo repetimos, claro. Eso no hay problema, pero así es como aprendemos. Puede pasar, profesora Laura, que a uno no le parezca y a otra persona le interparece. Eso es muy bello. Eso, nosotros tenemos los mismos gustos. No, pero a veces a lo que tú dices, oye, no me parece, llega otra persona y dice, ¡Ay, qué bello! Sí, 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 sí. Entonces, hay que respetarlos juntos. Hay que respetarlos juntos, sí, señor. Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí? Colocamos sobre la asa que es más ancha, la cinta que es más ancha, una más delgada y la poseemos. Y hacemos una sola asa, como esta aquí. Bien. Para colocar los cordones, cuando utilizamos este tipo de cordón, que es de nylon, hay que, sin falta, hay que quemar este bordecito. Para que no sea eso. Para que no sea el silachi. Esto lo tienen que hacer con cuidado, porque si dejan pegado, miren, este truquito, a la mesa no le pasa nada porque esto se desplica y bien. Y nosotros lo aplanamos. ¿Por qué hay que aplanarlo? Porque si no queda una bolita aquí que hace pego aquí. En la máquina también puede. Y en la máquina. Entonces, lo aplanamos con mucho cuidado de no quemarse y lo vamos a colocar. Y el otro borde, sí, tiene que tener más, un poquito más, van muy suavemente. Si ustedes dejan el encendedor acá, no lo deben hacer con los ríos de la cocina. Un encendedor suavecito. Si lo dejan acá, toma candelo y se pueden quemar. Esto quema muy fuerte. Rápido, entonces, se quema. Sí, rapidito. Es una cosa muy, muy rapidita. ¿Ok? Entonces, eso lo tenemos que hacer con las cuatro asas. Las cuatro tiritas que vamos a colocar en el asa. ¿Dónde las colocamos? Las voy a bajar un poquito más por acá para que trabajes más cómodo. Perfecto. ¿Dónde las vamos a colocar? Las vamos a colocar a 10 centímetros del borde superior hacia abajo. Marcamos. De al borde superior hacia abajo, marcamos 10 centímetros. Simplemente vamos a colocar una marquita. Hasta ahí, mi querida profesora Laura. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.